Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la celebración nos invita a la esperanza y nos recuerda que un día seremos llamados a la presencia del Señor y participaremos con gozo de la plenitud de la vida eterna. Con esa confianza puesta en Dios, nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar en este domingo la Eucaristía, la Cena del Señor, donde nos convoca para escuchar su palabra y celebrar el misterio de la Eucaristía en medio de nosotros. Vamos a participar todos los televidentes que están participando de sus casas y los que estamos aquí, unidos todos. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye nos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye nos. Cristo, escúchanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Señor, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra y en la tierra pasalos por el amado. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. El relato que escucharemos a continuación es un ejemplo de perseverancia en la fe y el amor a Dios. No permitamos que nos arrebaten nuestra fe ni nos hagan renegar de ella. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo, tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando vayamos muertos por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después, se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto y cuando estaba para morir, dijo, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escúchame apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. La segunda lectura de hoy nos muestra cómo la oración permite encontrar consuelo y esperanza. Tengamos siempre la confianza de que Dios nos escucha. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabra y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo. Palabra de Dios. De la palabra, Señor. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Evangelio de hoy, narrado por San Lucas, trata el tema de la resurrección de los muertos que ya resonó en la primera lectura. Cristo explicó que en la vida presente morimos, pero los hijos de Dios van a resucitar y a vivir como los ángeles. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿cuál de ellos será la mujer? ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús le contestó, En esta vida hombres y mujeres se casan pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos sino de vivos porque para él todos están vivos. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy, el tema que nos compete a lo largo de las lecturas es la resurrección, la vida eterna, el más allá. De hecho, es lo que normalmente ha inclinado a todo hombre religioso a cuestionarse y lo hizo también cuestionarse el pensamiento filosófico griego que pensaban y después cómo es la cosa y comenzaron las reflexiones. De hecho, el libro de los Macabeos que es la primera lectura que estamos leyendo, fue escrito hacia el año 125 a.C. ya el pensamiento griego ya está influyendo en toda la región de Palestina y ya ha llegado el pensamiento griego que dice que comienza a considerar que el alma es eterna, que Dios la creó para la eternidad, como dice el libro de la sabiduría de esa misma época. De hecho, antes de esto, en el mundo de Abraham, de Isaac y Jacob y todos ellos no creían que los que habían muerto iban a resucitar. No se había planteado nunca la resurrección. David, ninguno de ellos, Salomón, simplemente se fue a descansar en la tierra de sus padres, nada más. Pero nunca se habló de resurrección. Comenzaron algunos profetas a insinuarlo, pero finalmente ya en los libros que están cercanos ya a Jesucristo, que ya están influidos por este pensamiento del alma eterna, del pensamiento griego, ya los pensadores judíos han dicho el alma es eterna y es Dios el eterno, por tanto, es Dios el que dará la resurrección. Él es el que devolverá la vida. No sabían cómo, no tenían idea de cómo. Sin embargo, comenzaron a intuir esa verdad. Y de tal manera fue así que aquí en el episodio que se nos presenta del libro de los Macabeos está el conocidísimo episodio en el que apresan a la mamá y a los siete hijos y es la persecución. Están persiguiendo a los judíos para obligarlos a renegar de la ley, a comer carne de cerdo, a obligarlos a que de una u otra manera rompieran la ley y el mundo judío se resistía a eso. Al inicio era un dolor, digamos así, pero la esperanza de la resurrección les animaba para poder decir, hay uno que dice que yo recibí las manos y la lengua de Dios, de Dios, espero recibirlas de nuevo y recuperarlas. Y así todos y cada uno de los siete hijos manifiestan una gran convicción, dispuestos a morir con tal de no romper la ley y eso que no conocían todavía a quien, a aquel que tenía que resucitar a todos entre los muertos, no conocían al Mesías, no habían conocido nada, solamente creían y en esa fe eran capaces de permanecer hasta la muerte fieles con tal de no romper la ley. Fíjense, ¿qué nos queda a nosotros? Ojalá nosotros tuviésemos ese nivel de convicción ahora que tenemos mucha mayor capacidad porque tenemos una revelación mucho mayor, tenemos la revelación de Jesucristo que vino aquí, murió en la cruz, resucitó, ya nos da a nosotros el signo de la fuerza que tiene el poder sobre la muerte, pero también resucitará a los muertos y Él tiene poder sobre nuestra muerte también, entonces por esto ojalá nosotros pudiésemos tener esa capacidad de convencimiento en la fe, nosotros tenemos una sociedad que está muy acomodada y eso todo el mundo, no estamos hablando de los que viven cómodamente, que eso vive en doble comodidad, pero todos, en general hay todos, grandes, chiquitos, todo el mundo, nos toca a nosotros vivir en una sociedad que busca el confort, en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la posición de ascender, de permanecer, de eternizarse, fíjense, Trujillo tiene el récord Guinness de más estatuas autoerigidas, se autoerigió 2.900 estatuas, él a él mismo, ganas de permanecer, permanecer, no solamente querer gobernar y dominar todo, sino permanecer, Napoleón Bonaparte que fue el, digamos, el emperador del imperio francés, tiene una tumba en la cual para irlo a ver, él la diseñó de manera que quien quiera ver el cuerpo de Napoleón tiene que inclinarse para verlo y él lo hizo así para que todavía después de la muerte se inclinaran ante él, fíjense que afán de eternizarse, de ser eterno, y muchas de las celebridades es así, hay incluso uno, el de Walt Disney, que él murió y se mandó congelar y está congelado, ¿para qué? para que si en un momento llegara a una cura contra la inmortalidad, él estará ahí listo para también que lo resistan, fíjense que afán de quedarnos tan apegados en el más acá, que afán de quedarnos aquí y ser el que gobierna, ser el que más, que nosotros aquí vemos que esta actitud de los siete hijos es heroica, sin ambiciones, dice el Señor, el Rey, quédate tú con mis manos, con mi lengua, quédate con todos si quieres, que Dios me va a dar a mí lo que me corresponde, eso fue un signo muy grande y el mundo judío posterior a Jesús se apoyó mucho en ese episodio heroico y en otros más que hay en los libros de Maccabello, pero en ese, ese es uno de los más heroicos, hubo varios más que también dieron la vida por la ley, por la ley y la ley no es la que da vida, yo estoy seguro que Jesucristo a ellos les va a tener un lugar muy preciado en el cielo, a personas que sin conocer a que era el Señor que estaba por encima de la ley, fueron capaces de amar tanto la ley que no fueron, que no ahorraron su propia vida, yo no tengo la menor duda que Dios tiene reservado para ellos un puesto particular porque ellos son los mártires de aquellos que no conocieron, de aquellos que todavía no conocieron, es mártir en un sentido mucho más profundo todavía, digo en el sentido más profundo en cuanto más, más difícil, no en cuanto más profundo porque en la profundidad de la muerte por el nombre de Jesús, aquí encontramos una íntima unión con Jesús, en la antigüedad, en el primer siglo, el nivel más alto de santidad se consideraba el que moría por Cristo, en Marte, ese era el santo más santo, el que era capaz de morir y todo el mundo deseaba, todo el mundo y nadie tenía el permiso de ir a buscarlo porque uno podía decir, bueno, si yo quiero ser santo y quiero que me maten por Cristo, voy a salir a la calle para que me busquen, no, no, todavía no está prohibido esto, no es buscar imprudentemente la muerte, sino buscar dar testimonio de Cristo hasta la muerte si es preciso y si en ello da la vida, bendito el que le toca hacerlo, ese era el nivel más alto que se consideraba de santidad y de espiritualidad, por eso todavía hoy que muere por Cristo quien se verifica que murió mártir no tiene en el proceso de la canonización tiene mucho menos problemas, menos dificultades, es menos el proceso porque se le llama al martirio el bautismo en sangre que es un nuevo bautismo que le perdona todos los pecados a aquel que es capaz de morir por Cristo Jesús y en su nombre, entonces aquí en el Evangelio se vuelve a plantear otra vez el más allá con otros siete más porque están los siete hermanos que dieron la vida ahora aquí hay siete hermanos pero en otro contexto es un ejemplo que le ponen a Jesús esos del ejemplo no existen es un ejemplo hipotético lo que se llama en el mundo judío la casuística ellos trabajan mucho con casos tratando de resolver casos plantean casos y la solución de los casos así que funciona el mundo judío para tratar de ver cómo la ley se aplica en cada caso y entonces les presentaron los saduceos que no creen en la resurrección ellos no creen en la resurrección entonces comenzaron a vacilarlo vamos a ver y en la otra un ejemplo en aquello que ellos no creen pero lo que están es tratando de burlarse de Jesús tratando de ver lo absurdo según en la mente de ellos de lo que Jesús está planteando porque para ellos si hay siete personas que se casan con una mujer allá va a haber un pleito pues ¿de quién es esa mujer? y Jesús está diciendo ustedes están navegando en otro mar diferente no están entendiendo no están razonando en otros lugares Jesús dice ustedes piensan como los hombres no como Dios porque Jesús sabe muy bien que es otra realidad le presentan el caso del levirato cuando alguien moría y una mujer quedaba viuda y no tenía hijos se consideraba maldita a menos que se liberara de esa maldición con que uno de los hermanos o el pariente más cercano si no tenía hermanos le daba hijos le daba descendencia porque ser una mujer estéril o que no tenía hijos era considerado una especie de maldición entonces en función de esto la ley del levirato buscaba a la persona al familiar más cercano que pudiera tenerla como mujer y que le dieran los hijos que ella merecía para evitar esa desgracia de no haber tenido nunca hijos sin embargo los saduceos radicalizan el ejemplo y le ponen siete para decir el número siete es como decir mucho un ejemplo vino uno y vino otro y vino otro y ninguno dio hijos y entonces claro ellos están planteando el cielo con categorías terrenas en donde hay celos en donde una mujer es de uno y no del otro y Jesús dice espérense no es así es que en la vida eterna es otra cosa la vida eterna que Jesús viene a traer no viene a que nosotros vayamos al cielo como y aquí es donde se diferencia del pensamiento griego porque en los griegos creían que había muchos dioses pero esos dioses que estaban en el Olimpo tenían celos y se mataban uno con otro así que en esos en esos ejemplos del pensamiento griego el mundo judío jamás lo pudo acoger porque hay un solo dios Adonai es uno solo el dios y todos nos debemos a ese dios y por eso ellos asumieron con beneplácito la eternidad del alma pero no que en el más allá o que en la esfera divina hayan los celos las envidias y todos los pecados que son propios de los seres humanos los dioses griegos tienen los defectos humanos Dios no Dios es uno es perfecto y llama a todos a la perfección y cuando nosotros resucitemos no nos haremos como los dioses griegos con defectos allá sino que cuando Jesús dice ustedes serán como dioses está hablando de la participación en la gloria en la misma gloria de Dios no es simplemente llevarte a un sitio para que estés ahí con los brazos igualito que un hombre pero allá arriba no es eso es otra esfera y Jesús aquí yo estoy seguro que no tiene palabras de cómo explicar esto cómo explicar el más allá serán como ángeles pónganlo así eso es lo más cercano con lo que Jesús puede tratar de salir dar una salida a lo que es un más allá desde el cual desde aquí del que desde aquí no podemos hablar no podemos hablar de aquí y por eso el mismo San Pablo en la primera carta de los corintios capítulo 13 nos habla de esto diciendo nosotros hablamos como niños pero cuando veamos a Dios entonces lo veremos tal cual él es ese es el problema para nosotros si queremos ver el cielo nosotros tenemos categorías terrenas solamente para hablar del cielo el cielo es una bendición al cielo estamos llamados todos Jesucristo nos abrió las puertas del cielo todo esto es una buena noticia ahora la pregunta es ¿y cómo es el cielo? pues no lo sabemos Jesús habló de una mansión celestial voy a prepararles una mansión porque en la casa de mi padre hay muchas moradas pero no son moradas de cemento o de madera no es eso eso es otra realidad solo que hay que hablarlo con lenguas con palabras y categorías terrenas por ejemplo el mismo libro del apocalipsis tratando de hablar del cielo y de la jerusalén celestial comienza a decir que la ciudad tiene calles de oro mar de cristal y no hay mares de cristal ni calles de oro y mucho menos allá porque allá no hay oro hay más que eso el oro es la pobreza de un terreno de un metal en la tierra que aquí se valora mucho pero allá no existe el oro allá existe la gloria y una vez uno entiende la gloria todo lo demás incluido el oro e incluido cualquier otra cosa no es nada por eso San Pablo dice todo después de haber conocido a Cristo estimo que todo es basura comparado con lo que tiene Cristo reservado para mí porque el intuye Pablo que lo que nos espera es un destino de gloria ahora la gran pregunta es nosotros que hemos conocido a Jesús y vimos como murió y como resucitó y se le apareció a los suyos y nosotros ¿cuánta certeza tenemos? ¿cuánta capacidad tendríamos nosotros ahora en el siglo XXI de morir por Cristo? ¿aparecería alguno? si fuera capaz si hay una condición en la que te van a matar porque nosotros ahora con la nueva psicología nosotros podemos decir bueno una cosa es lo que yo digo otra cosa es lo que yo pienso eso no se lo permiten los antiguos cristianos por ejemplo había un modo en el cual había que había una obligación de renegar de Cristo echando incienso al fuego destinado para los dioses y si no lo hacían los mataban entonces aquí el dilema es usted eche incienso o no eche incienso ahora usted eche incienso y usted está adorando a los dioses y usted no eche incienso y lo matan y así uno optaba por Cristo Jesús en ese tiempo ahora hoy día si uno mete en el fueguito eso hoy día con el incienso habría mucho avivato sobre todo nosotros los dominicanos anda nos la buscamos ¿qué hacemos nosotros? decimos bueno mira yo de boca para afuera aquí pero yo en el fondo en el corazón no, está bien eso mismo que estoy diciendo en forma de relajo lo estamos viviendo nosotros esa incoherencia no yo creo en Dios pero yo después sigo viviendo en la práctica como si no existiera Dios y esa incoherencia es la que un cristiano de la antigüedad no te aceptaría jamás en la vida ¿qué quiere decir con esto? que nuestra incoherencia está adorando otras realidades y se está alejando de Dios cuando uno vive la incoherencia uno está renegando de Cristo aunque uno se quiera hacer el loco aunque uno quiera jugar a lo que quiera jugar uno no puede decir bueno yo voy a hacer que que soy del mundo pero yo en el fondo en mi corazón soy de Dios no puedo porque yo soy lo que yo vivo y yo no puedo vivir de una manera suponiendo que en mi interior hay otra realidad que no es así es como hay gente que dice no yo voy a rezar y yo me voy a acostar voy a estar acostado y yo voy a rezar acostado o yo voy a hacer esto y uno dice imagínense que yo estoy haciendo ese desdoblamiento es un desdoblamiento una búsqueda de la falta de autenticidad en nuestro cristianismo pero en la realidad ¿quién de nosotros atrevería a ser radical en el seguimiento de Cristo? ¿quién de nosotros sería capaz de ser radical hasta la muerte? ¿qué me maten antes de decir algo contra Cristo? ¿qué me maten antes de renegar de Cristo? ¿qué me maten antes de que yo haga algo que sea capaz de ofender a Jesús? como decía Santo Domingo Sabio pecar morir antes que pecar eso suena como no lo quiera en una sociedad como la nuestra en la que queremos eternizarnos en la que estamos apegados al más acá quien está apegado al más acá manda la porra hasta el mismo Cristo con tal de permanecer y ganar el mundo y Jesús pone un dilema ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿de qué le sirve? ¿de qué me sirve a mí? ¿proteger mi vida a costa de tirar al zafacón toda mi fe? ¿de tirar a Cristo fuera de mí? ¿de ofenderlo? y después pretender decir que yo lo amo pero en verdad tuve que aparentar que no lo amaba para que me quisiera la gente ¿de quién tú quieres recibir el afecto y el aprecio? ¿de quién es? esto es una buena pregunta porque estas dos pero sobre todo la primera la de los macabeos esta de los hermanos nos está cuestionando la autenticidad de nuestra fe si en la fe que tenemos de verdad es una fe de verdad aunque suena así tan raro si es de verdad esa fe si esa fe es real en cuanto a la fidelidad a Cristo si yo soy fiel a Cristo hasta la muerte o no son preguntas muy difíciles si yo no me las planteo desde un haber encontrado a Cristo esa perla preciosa que soy capaz de venderlo todo con tal de adquirirlo pero mentira si yo estoy viviendo la falta de coherencia eso no es verdad yo tengo otra perlita por si acaso nosotros que tenemos la picardía los latinos somos pícaros y buscamos a veces decir deme un chance la ley de Dios no es un chance el chance ya está dado el chance es hacia nosotros con esa ley que se nos ofrece Cristo no está dando un chance o sea no digas deme un chance aprovecha el chance que el chance se te está dando y eso es eso importante entonces para atreverse porque hay tanta dificultad de los jóvenes que se atreven a meterse al seminario o la dificultad que tienen las jóvenes a consagrarse totalmente a Cristo porque en el fondo hay un anhelo de comodidad y de los valores de este mundo que todavía jalan que todavía jalan y cuando es en la vida cotidiana y hay dinero de por medio o hay posición que uno puede perder o hay escalas escalas o sea escaladas de poder en las empresas ahí uno dice bueno espérese que el pan de mis hijos está aquí y la pregunta ¿qué pan quieres darle a tus hijos? ¿cuál es el pan que le quieres dar a tus hijos? porque no hay cosa más hermosa yo conozco personas que incluso en España tienen familia que mataron por Cristo Jesús y esa es la gran herencia quizás no le dejaron pan no le dejaron una herencia grande pero le dejaron el testimonio más hermoso y eso es lo que tenemos que preguntar nosotros ¿de qué estamos buscando o qué excusas queremos poner para evitar seguir a Cristo hasta la muerte? hasta el final y por esto hoy con esta pregunta el Señor nos ilumina la mente para que podamos llevar a término todo y tengamos como dice la segunda lectura la fuerza para resistir al maligno la fuerza para resistir al maligno en el cómodo como dice Señor quítame la tentación delante ¿cómo dice el que ama a Cristo? Señor dame la fuerza para vencerla parece lo mismo pero no es lo mismo Señor quítame a esta persona porque voy a perder la paciencia dame Señor la fuerza de la paciencia para tolerar a esa persona son dos maneras muy diferentes contrapuestas para poder enfrentar la situación de la vida y por eso San Pablo dice que el Señor les dé la fuerza para vencer al enemigo no que se vaya al enemigo alejen al enemigo el enemigo está por ahí el dueño el Señor de este mundo está en este mundo y quiere dominarlo ahora la pregunta es si tú quieres ser de este mundo o no porque quien dice Señor Señor quítame a esa persona que me quita la paciencia esa persona no quiere ser paciente esa persona lo que no quiere son problemas alrededor de él pero quiere seguir viviendo el mundo quiere seguir viviendo su impaciencia quiere seguir viviendo su ira quiere seguir viviendo su lujuria porque no es cuestión de decir los hombres que dicen en Santo Domingo y en Latinoamérica cuando hay una tentación sexual es que yo tengo mucha sangre yo me conozco no, no, no que cambie y ahora sea fuerte porque usted no está llamado simplemente a huir sino a ser fuerte para vivir la santidad en todas circunstancias que tiene enfrente y lo que tiene que pedir es fuerza no que Dios sea el que le saca a usted los problemas de adelante que le dé fuerza para poder usted ser quien mueva sus obstacos adelante y pueda seguir adelante y pueda mostrarle a Cristo que usted es merecedor de la herencia de la vida eterna parece lo mismo pero el problema es que nosotros hemos desvirtuado el mensaje de Cristo buscando un mensaje cómodo un mensaje que no nos obligue a cambiar que no nos obligue que nos evite sufrir y que nos evite manifestarle a Cristo cuanto lo amamos por lo tanto esto es lo que tenemos que pedir en el día de hoy una fe sometida a toda prueba capaz de permanecer fiel a Cristo hoy y siempre por toda la eternidad amén nos ponemos de pie vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a los creyentes en Cristo y diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida y la vida y el mundo futuro amén reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios pidamos que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas para que conceda a los sacerdotes la santidad a los pueblos la paz y a los magistrados la justicia roguemos al Señor para que santifique a su pueblo reafirme los propósitos de las vírgenes y fortalezca la fidelidad de los esposos roguemos al Señor para que los niños lleguen a la madurez de la fe los convertidos perseveren los catecúmenos se hagan dignos del bautismo y los no creyentes busquen y encuentren la verdad roguemos al Señor para que vengan en ayuda de cuantos padecen injusticia concede el éxito a nuestros trabajos buen tiempo a las cosechas y gobierne el mundo con su misericordia roguemos al Señor te pedimos Señor por nuestra fe por la fe de todos los aquí presentes y los televidentes para que el Señor nos dé una fe salda firme sólida coherente y capaz de renunciar a todo con tal de seguir a Cristo roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse no hay mayor bendición que ser de Él hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna bendito sea Señor por este paz fruto de la tierra y el trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso amén mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento gocemos de sus frutos en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen todos los santos con ellos unidos a los ángeles queremos celebrarte y te alabamos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la santo Dios y la bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomá a ti comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo tomá a ti bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nosotros Mis hermanos y hermanas, la misericordia de Dios ha permitido que este pan y este vino Se transformen en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesús Y este es el sacramento de nuestra fe Transunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Con el Papa Francisco, con nuestro Asobispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro De misericordia a todos nosotros Y así junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra San José su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, amén Amén, amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos tal como el mismo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino, tú eres el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy Señor no mire nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con su Espíritu Dense fraternalmente la paz Recibela 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 Esta es la paz Que el mundo no te puede dar Recibela Recibela Esta es la paz Que el mundo no te puede dar Que esta es la paz Que el mundo no te puede dar Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas He aquí a Jesús El Señor El Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichoso de nosotros Los invitados A esta mesa Señor 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 Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Puedo reír Porque puedo abrazar A mi mayor enemigo Y mirarte a ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme A pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz Junto a ti Porque me amas tanto Que hasta moriste Por mi Yo creo que tu Señor Vivirás en mi Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Yo creo en tu resurrección Señor Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque me amas tanto Porque me amas tanto Que hasta moriste Por mi Yo creo que tu Señor vivirás en mí Yo creo que tu Señor vencerás en mí Oremos Alimentados con esta Eucaristía Te hacemos presente Señor nuestra acción de gracias Implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo Mantenga siempre vivo el amor a la verdad En quienes han recibido la fuerza de lo alto Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes que se han unido en esta Eucaristía Que el Señor nos ayude a tener una fe mucho más coherente Más sólida, más auténtica Y más capaz de reflejar un seguimiento a Cristo total El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Podemos gracias a Dios Tu eres Señor el pan de vida Mi vida sin ti no será vida Tu eres Señor el pan de vida Mi vida sin ti no será vida Tú eres Señor el pan de vida Tú eres Señor el pan de vida Lo eres Señor el pan de vida